Hoy tenemos una de las evoluciones que más disfruté realizar, es que hay un ícono del cine de terror que cambió muchísimo. Pudimos ver a Jason matando adolescentes, lo pudimos ver en el espacio y hasta peleando con otro ícono del cine de terror. Es por eso que en este video vamos a tratar de entender por qué cambió tanto este personaje. En este video te vas a enterar de toda la historia detrás de la evolución de Viernes 3. Era el año 1978 y una película estaba siendo un suceso impresionante. Halloween, la cinta de terror de Carpenter sacudía la taquilla y generaba una recaudación que superaba los 70 millones de dólares. Contra los 300.000 de financiación. Y esa fórmula iba a querer ser imitada. Una de las personas que tenía serias intenciones de copiar el éxito era John Cunningham. Un director con muy poca experiencia en ese entonces. Y como siempre decimos, el mayor inconveniente en el cine para una buena idea es el dinero para lograrla. John no tenía guión, no tenía reparto, ni siquiera un equipo que lo acompañara. Lo único que se le había ocurrido es que su película se llamara Viernes 13. Es por eso que se le ocurrió colocar una publicidad en Variety donde la promocionaría. Viernes 13, la película más aterradora con el objetivo de colocarla en el radar de posibles inversionistas. Y resultó porque comenzaron a llamar de varios países que tenían la intención no solo de participar, sino también de poder contar con ella para distribuirla. Pero un contacto fue el que le terminó dando demasiada esperanza al proyecto. Phil Scuderi, un productor que siempre trabajó desde las sombras, ya que no le interesaba que aparezca su nombre, llamó a John y le ofreció el 25% del presupuesto. Y esto le servía porque con ello ya podía comenzar a trabajar en la película. John lo primero que hizo fue llamar a un conocido amigo, Victor Miller, y le pidió que comenzara a trabajar en un guión para poder llevar adelante. El problema es que Victor jamás había trabajado en el género de terror, no tenía experiencia. Fue ahí que aceptó para no fallar a su amigo, pero tuvo que salir a buscar inspiración. Pero a pesar de que imitaron todos esos elementos, ellos querían dar algo que no se había visto en el éxito de John Carpenter. Y fue que para poder lograr agregar ese elemento, buscaron nuevamente inspiración en otro lugar, George Romero. Es que en la película Down of the Dead había una tremenda cantidad de efectos y con resultados impresionantes. Es por eso que lo primero que hicieron fue averiguar quién los había hecho. Y es ahí que apareció Tom Sabini, el responsable detrás de cada uno de los efectos de la película. Se le ofreció participar en el proyecto y Tom aceptó encantado. Sobre todo la parte en la que le pedían que los efectos se vean aún más realistas. Una vez que el guión estaba más avanzado, era momento de poder buscar un cast que no fuera tan caro. Para todos los adolescentes que iban a participar, se buscaron jóvenes inexpertos, desconocidos. Eran chicos de teatro que buscaban su gran oportunidad en el cine. El único nombre destacado en participar fue el de Kevin Bacon, que ya había tenido algunas participaciones en series de televisión. Pero también necesitaban un nombre un tanto más importante. Y que su presencia generara una cierta confianza en el público que iba a ver la película. Es por eso que sale el nombre de Betsy Palmer. Betsy era amada por el público debido a su presencia en talk shows matutinos en la televisión. Ese amor del público era clave para lo que los creadores de la película estaban buscando. Y fue por eso que le presentaron un guión. Pero en ese momento la actriz necesitaba cambiar su auto. No estaba muy bien económicamente. Y fue solamente por eso que terminó aceptando. Básicamente todos aceptaron, sabiendo que nadie iba a ver esta película. Era un desastre de principio a fin. Pero mientras la preproducción se continuaba desarrollando, John llamó a los productores con una noticia bastante horrible. Por el momento la película estaba cancelada. Es que Phil Scuderi, quien en primera instancia solo iba a poner el 25% del presupuesto, ahora lo iba a poner en un 100%. El director sentía que esto iba a limitar sus libertades creativas a la hora de trabajar. Que no se iban a respetar todas sus ideas. Sostuvo su postura por unos cuantos días, pero se arrepintió y decidió continuar con la película. Es por eso que retomaron todo lo que habían dejado inconcluso mientras seguían escribiendo ese guión. Porque sí, todo este tiempo el guión no estuvo terminado. Y ese guión sería bastante polémico incluso al momento de comenzar con las grabaciones. No era para nada preciso y prácticamente nadie lo iba a seguir al pie de la letra. Las ideas fluían libremente en cada una de las escenas y a quien más le gustaba inventar sobre la marcha era John Cunningham. El director, por ejemplo, de un momento a otro se le ocurrió cómo moriría el personaje de Annie y fue por eso que le pidió a los encargados de efectos especiales que tuvieran todo preparado en menos de una hora. Y sorprendentemente ellos lo lograron. Es porno, ¿no? Así que el dinero en estos filmes de Slasher es el gran kill. Es que sí, la parte de los efectos especiales era lo que mejor estaba saliendo en la película. El equipo a cargo de Tom Savini estaba dejando la vida por el proyecto y los resultados se lograron disfrutar muchísimo. La muerte del personaje de Kevin Bacon fue una gran innovación para ese momento. Nunca se había visto una que involucrara a un cuchillo salir desde adentro del cuerpo. Tom Savini inventó una placa de yeso para lo que sería el cuerpo de Kevin. Tom iba a encargarse de la cuchilla y un asistente iba a apretar un matafuego que fue rellenado con sangre para que bombeara el líquido. Pero a veces, tanta innovación podría llevar a complicaciones porque en la escena en la que muere el personaje Bill, este se produce por un flechazo en el ojo y al momento de recriarla, a esta persona le entró sangre falsa en el ojo y debido a los químicos, perdió la vista por seis meses. Es que claro, no todo puede salir perfecto en un rodaje. Por ejemplo, Betsy Palmer no iba a filmar con la mejor de las ondas. Le insultaba muchísimo y sus escenas de combate en un principio eran demasiado malas. Pero así y todo lograron terminar de filmar la película. Viernes 13 nos iba a presentar este slasher donde la gran asesina sería la madre de Jason. Nos contaría toda la historia de su hijo y cómo la muerte de este despertó una gran necesidad de venganza en ella. Pero sus intenciones no iban a triunfar y sería asesinada a manos de Alice, la heroína de la película, la cual podríamos ver salir victoriosa. Pero fue ahí que sonó el teléfono y del otro lado estaba Phil Scuderi, quien se había mantenido en silencio durante todas las grabaciones. Al inversionista no le gustaba nada ese final y quería cambiarlo. Quería algo bien impactante como el final de Carrie en el que la mano sale de la tumba. Es por eso que el director estaba obligado a cambiarlo, a pesar de que la idea le parecía bastante estúpida. Es ahí que sobre el final veríamos la aparición de Jason con un aspecto bastante particular y sobre todo muy jovencito. Ese final funcionaba bastante, pero en los primeros cortes la película era demasiado aburrida y lenta. Es ahí que entró el compositor Harry Manfredini para solucionar el problema. Harry quiso dejar bien en claro que durante la presencia del asesino tenía que existir una banda sonora especial y ahí creó el emblemático soundtrack de la película, inspirado en las voces que el personaje de Betsy escuchaba. El resultado fue excelente. Los pocos que podían verla estaban enloquecidos con la película y ya comenzaba a sonar el rumor de que sería un gran éxito. Es ahí que apareció Paramount y se hizo con los derechos para distribuirla y lo que empezó como una simple película independiente se terminaría proyectando en todas las salas de Estados Unidos. Los críticos la odiaron, pero el público le demostró un amor excesivo y en su primer fin de semana recaudó casi 6 millones. Pero eso no es nada, porque terminaría ganando 60 millones de dólares y debido a su presupuesto de 500.000 se terminaría transformando en una de las películas más rentables de la historia. Esos números eran increíbles para todos así que Paramount pedía a gritos que se realizara una secuela y es por eso que se le ofreció a todos volver para la segunda parte pero nadie aceptó. Ni el director, ni el guionista, ni los actores. Todos estos serían reemplazados. Fil Scuderi colocó a Frank Mancuso como productor y este debía encargarse de elegir a los nuevos. Steve Miner sería el director y Ron Kurz el nuevo guionista. Es ahora que se aprovecharía ese final un tanto abierto que dejó la película anterior y en lugar de respetarlo como un sueño decidieron elegir a un Jason que estuvo vivo todo este tiempo alterando así la idea original. La única que aceptó volver fue la actriz que encarnaba a Alice, la heroína sobreviviente. Ella iba a ser la protagonista de esta secuela pero como su agente pedía demasiado dinero cambiaron su personaje y terminaría siendo asesinada en el prólogo de la película. Hubo nuevos encargados de los efectos especiales de esta película y aunque tenían el desafío de poder igualar los grandes efectos de la primera, el mayor de todos era poder crear el aspecto de Jason. Como pudimos ver en la primera entrega Jason sufría de una deformidad así que ahora al ser un personaje recurrente era un costo demasiado alto que su cara se vea en todas las escenas por eso decidieron cubrirla. En esta película Jason usa una bolsa sobre su rostro y esto surgió de la película terror al anochecer en la que el asesino se cubre su cara de la misma manera. Pero el otro cambio en Jason es que ya no sería un niño y ahora sería un adulto con una fuerza bastante particular. Es por eso que se buscó un actor que lo interpretara. Warrington Gillette primero había sido llamado para el personaje del líder de los consejeros pero ese rol se le terminó dando a John Fury y fue ahí que se le ofreció a Warrington interpretar a Jason. Pero el actor no terminaría haciendo todas las escenas de este personaje y hay dos versiones. La primera es que no se sentía cómodo interpretando al asesino y la otra es que no tenía la capacidad física para hacer las acrobacias que éste le exigía y fue ahí que llamaron a Steve Daskawis para que éste pudiera finalizar las escenas que quedaban. Incluso llegaron a existir ciertas peleas entre los dos actores para decidir quién realizaba cada una de las escenas. En mayo de 1981 se estrenó Viernes 13 parte 2 donde ahora Jason es el asesino. La película trata de continuar un poco con los orígenes e historia de éste y la importancia que tiene su madre. Acá comienza a matar a los del campamento como lo hacía ella pero siempre se busca darle una justificación a los hechos del asesino. La película replica todo lo que funcionó sobre todo el final sorprendente no solo el de Jason atacando sino que veríamos otro. El plano final de la cabeza de la madre de Jason que vimos tenía una pequeña modificación en la idea original. Ésta abriría los ojos. Para crear ese final volvieron a llamar a Betsy Palmer que aceptó volver pero solo para que le tomaran un molde de su cabeza y grabar unas líneas más que escucharía Jason. Pero no más que eso. Aunque luego ese final se terminaría descartando. La película tuvo un presupuesto mayor que la original. Ahora fue de 1.250.000 dólares y esta parte 2 recaudaría 21 millones. Obviamente no fue tan exitosa como la primera pero seguía dando importantísimos porcentajes de ganancia. Así que la parte 3 era una obviedad. Acá volvería la sobreviviente de la película anterior pero ahora como una paciente que tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica por los traumas vividos previamente. Pero la actriz Amy Steele no aceptó para evitar quedar estigmatizada como la chica de las películas de Viernes 13. Algo de lo que tiempo después se arrepentiría. Pero no sería la única con este pensamiento porque también le pasaría a Ron Coors el guionista del anterior que para no quedar pegado con la saga también rechazó el proyecto. Fue por eso que su lugar fue reemplazado por Martin Kritoser y su esposa Carol Watson quienes escribirían el guion para la tercera entrega que nuevamente sería dirigida por Steve Miner. Para continuar innovando con la saga se buscó aumentar la tan tenebrosa atmósfera y fue por eso que esta película se filmó en 3D. Pero al ser la primera vez que este equipo utilizaba esta tecnología los actores se quejaban de las horas que tenían que esperar para que se configuraran las cámaras haciendo las grabaciones demasiado tediosas. Acá Jason debía ser incluso más atleta y fuerte volviendo a cambiar su aspecto por segunda vez. Fue por eso que se eligió llamar a Richard Brooker. Se fue ocultando su cuerpo. Se mostró de forma sutil hasta el clímax de la película donde se nos revela lo fuerte y cambiado que está el personaje. Una de las escenas más discutidas durante la filmación fue la revelación que hace el personaje Chris quien ya había sido atacada anteriormente por Jason. El problema es que en el guión original la joven era abusada por Jason. Pero esto no le gustó para nada a la actriz ya que quería que su personaje tuviera algo de pureza y esto era demasiado. Finalmente esa discusión fue ganada por la actriz y se decidió modificar el guión aunque el resultado final terminó quedando un tanto desdibujado. Los productores no estaban tan conformes con que Jason cubriera su máscara con una bolsa. Sabían que el personaje no debía mostrar su cara todo el tiempo y es por eso que necesitaba algo un tanto más amenazante. Es ahí que aparece por primera vez y se instalaría como un ícono del cine de terror la máscara de hockey. Pero esto permitía que las deformidades de la cara estuvieran más presente. Es por eso que crearon una máscara de látex para que el actor usara en todas sus escenas. Viernes 13 parte 3 se aleja completamente de la historia detrás del personaje. Ya no se menciona más ni las causas por las que asesina pero esta película es la que termina de caracterizar al personaje. Usa la máscara por primera vez es un actor mucho más musculoso y las deformidades son de otra manera. Pero sigue utilizando lo que funcionó nuevamente un final sorpresa donde es lo único que vemos de la madre de Jason en esta película. Paramount había hecho una inversión millonaria reacondicionando varios cines de Estados Unidos con la tecnología necesaria para que la película pudiera disfrutarse en 3D. Así que se esperaba un margen de ganancia bastante importante. Esto dio resultado porque en su primer fin de semana la película logró ganar casi 10 millones de dólares superando el arranque de E.T. de Steven Spielberg y terminaría teniendo una ganancia total de casi 37 millones de dólares. Pero hubo un dato que solo lo sabían aquellos que habían sido parte del rodaje porque el productor de esta película Frank Mancuso les había comentado a su equipo que ya no volvería a producir una película de Jason y que con esta parte se daría por finalizada la saga. Uy sí, claro. Para finales de 1983 Paramount había anunciado que se realizaría una cuarta parte contradiciendo la idea de Frank Mancuso de no continuar. es que la crítica estaba destrozando a los Slashers y puntualmente a viernes 13 por lo mucho que se estaba explotando el producto. Es por eso que llegaron a un acuerdo entre el estudio y el productor de que la cuarta entrega de la saga sería la que daría un cierre definitivo a la historia de Jason. Mancuso y Phil Scuderi decidieron de que esta película debía estar a cargo de un nuevo director y pusieron los ojos en Josephcito quien ya había estado en el mundo del Slasher con The Prowler. Ted White sería el nuevo Jason sin embargo no fue acreditado. Para recrear al asesino por última vez se llamó a Tom Savini quien decidió volver para esta película. Tom fue el creador del monstruo y él debía ser quien lo asesine. Durante la filmación de esta película existían varios problemas con el nuevo director. Este llevaba al extremo las escenas como por ejemplo la de la muerte en el bote donde se tardó horas en filmarla. Y para lograr el efecto buscado la actriz debía tener medio cuerpo en un lago de verdad sufriendo así las bajas temperaturas. El actor Ted White le pidió al director sacar a la actriz por un rato ya que su cuerpo se estaba viendo azul a lo que el director dijo Dedicate a hacer de Jason que yo debo hacer de director. Finalmente la actriz terminaría sufriendo de hipotermia. Para este episodio final se pensaron muchas maneras de matar a Jason pero se llegó a la conclusión de que el asesino hacía grandes desastres con un arma muy simple y que él también debía morir con un arma de este tipo. Se estrenó en abril de 1984 y a pesar de que las críticas seguían matando al género la película logró una ganancia de 33 millones contra los casi dos de presupuesto y los productores se habían quedado satisfechos habían logrado que el cierre de Jason sea a un alto nivel. En el final de la cuarta entrega se había visto como el horror de Jason había sido contagioso para el pequeño Tommy y en esa escena iba a estar el futuro de la saga porque el increíble éxito obligaba al estudio a continuar haciendo películas contradiciendo su decisión previa. La parte 4 sería el último capítulo del viejo Jason y en la entrega número 5 descubriríamos uno nuevo. Frank Mancuso se alejó de este proyecto y tuvo un papel más ceremonial como productor ejecutivo y así Phil Scuderi volvería a tener el control total de la producción de este producto. Cuando el productor Frank se fue después de la película anterior Paramount decidió amplificar la desnudez y el gore para tratar de evitar que la venta de boletos cayera. Contrataron a Danny Steinman para que dirigiera pero a diferencia de los directores anteriores no lo contrataron por su experiencia en el horror sino por su inclinación por la basura. Hizo tres películas de bajo presupuesto antes de esta incluida una película para adultos a finales de los 70. Se eligió el título de la película Un Nuevo Comienzo porque se había decidido que Tommy se convertiría en el asesino después de su encuentro con Jason en Viernes 13 parte 4. Danny Steinman recibió instrucciones de hacer dos cosas con esta película dar sorpresa, asustar o matar cada 7 u 8 minutos y lo que es más importante convertir a Tommy en Jason. La película se escribió originalmente para tener a Corey Feddell como estrella retomando el papel de Tommy Harviss sin embargo ya estaba trabajando en The Goonies por lo que se reescribió el guión para que la aparición de Feldman se limitara a un cameo. El final con Tommy a punto de matar a Pam no estaba destinado originalmente a interpretarse como un sueño sino que pretendía mostrar que Tommy se había vuelto loco después de sus encuentros con Jason. Sin embargo, este giro de la trama se abandonó cuando los fanáticos exigieron el regreso del Jason original. Ted Wilde, quien interpretó a Jason en la cuarta parte declaró en entrevistas que se le ofreció la oportunidad de repetir el papel en esta secuela pero la rechazó debido a la presión desmedida que había de la crítica hacia esta franquicia. Cuando se estrenó, a la película le fue bien económicamente pero la reacción de la crítica fue pésima incluso para los estándares de la saga y en última instancia marcó la primera de una cadena de secuelas con una recaudación cada vez menor. Ni siquiera Frank Mancuso aprobó el resultado no aceptó el trabajo del director Mancuso llamó a Stayman un pervertido y llamó a esta entrega una película para adultos suave en lugar de una de terror slasher. Luego, se conoció que el director presionaba a las actrices para que hicieran más escenas de desnudo más allá de las que acordaron hacer cuando fueron elegidas. Incluso, había una escena de sexo de 3 minutos de duración muy explícita pero el sistema de calificaciones de película los obligó a reducirla a 10 segundos. Y como dijimos, la crítica estuvo en contra nuevamente pero el problema es que tampoco fue bien recibida por los fanáticos así que tan solo logró recaudar 22 millones. Después del sabor amargo que quedó en la boca de los fanáticos con esa quinta entrega Paramount decidió darle lo que tanto estaban esperando. Es por eso que en 1986 se estrenó la parte número 6 llamada Jason Vive en la cual el personaje original volvería a la vida y la idea de Tommy reemplazándolo se descartaría. En esta entrega es el mismo Tommy que intenta asegurarse de que Jason esté completamente muerto. Pero por error y con un estilo Frankenstein termina trayéndolo a la vida. El resucitado asesino busca venganza y se desquita con el ya conocido pueblo que está intentando volver a surgir después de tantas masacres. Esta película termina con un Jason encadenado debajo del lado y es una de las primeras en que el asesino aparentemente no muere ya que sabían que otra entrega se iba a realizar a pesar de haber recaudado tan solo 19,4 millones. Años después de que Tommy Harviss encadenara al asesino bajo el agua en el campamento Crystal Lake. Ahora conocemos la historia de Tina, un adolescente que posee poderes telequinéticos y buscando revivir a su padre. Termina liberando accidentalmente a Jason de su prisión debajo del agua. Esta película está entre las favoritas de los fanáticos porque nos presenta uno de los mejores aspectos de Jason, casi en un estado zombie, con la máscara partida y con una cadena colgando. Además, es interpretado por Kane Hodder, quien haría un trabajo tan bueno que se aseguraría volver a interpretar al personaje. La película es más de lo ya visto, Jason atacando a todos los que están cerca de Crystal Lake con muertes que visualmente cada vez se van superando un poco más y cada vez entierran más la mitología del pasado, ya que se la recuerda al principio de la película pero no tiene ni un poco de incidencia en el resto de la trama. La película seguía recaudando cada vez menos y en esta oportunidad apenas pasaría los 19 millones de dólares. La última entrega había sido un desastre, así que para la parte 8 se debía innovar. Después de que el trabajo de Rob Hedden en Viernes 13 la serie impresionara al productor ejecutivo Frank Mancuso, sí, Viernes 13 tenía su serie de televisión pero no tenía nada que ver con Jason. Trataba acerca de unos personajes que buscaban objetos malditos o poseídos. Fue por eso que Mancuso le ofreció a Hedden la silla de director para esta película. Aceptó con una condición, que Jason pudiera ser sacado de Crystal Lake. En una entrevista de 2004, el director dijo que su primera idea para la película era que fuera un crossover con Freddy Krueger, pero Paramount no pudo obtener los derechos en ese entonces. Fue ahí que se buscó innovar con la idea de enviar a Jason a Nueva York. Desafortunadamente, el guión de Hedden se reescribió drásticamente para que tuviera lugar principalmente en un crucero camino a Nueva York, debido a que Paramount no le dio el presupuesto necesario para filmar todos los puntos de referencia de esa ciudad. Es por eso que el resultado terminó quedando muy extraño. Casi toda la película se sitúa en un barco, los exteriores suceden casi todos en Vancouver y de Nueva York vemos muy poco, como por ejemplo el Times Square. Fue entonces cuando en julio de 1989 se estrenó el octavo capítulo de esta saga, dejando resultados demasiado decepcionantes en taquilla. Esta fue la entrega con peor recaudación de la saga, 14,3 millones. Los comentarios negativos no eran tan solo de la crítica, sino de los fanáticos, que no podían creer lo que estaban viendo. Habían cosas por fuera de lo normal, como por ejemplo esa escena donde vemos a Jason transformarse en niño por culpa de los desechos radiactivos. Incluso el propio director, varios años después, se disculpó por el resultado. Fue después de esta película que Paramount decidió vender los derechos de Jason a New Line Cinema, convirtiendo la parte 8 como la última película de este estudio y bajo la producción de Frank Mancuso. New Line Cinema quería reinventar el personaje, cambiar la fórmula, porque la expectativa que había dejado la película anterior no era para nada positiva. Es por eso que trajo de vuelta a uno de los creadores originales de la saga, John Cunningham, el director de la primera entrega. Ahora vuelve, pero como productor. Lo primero que quiso John es que esta sea su Halloween 3, la película de esa saga en la cual abandonaron por completo a Michael Myers y volvieron a empezar. John Cunningham eligió como director a Adam Marcus y le pidió que sacara esa maldita máscara de hockey de la película y que se olvidara de todo lo que sucedió en las películas anteriores y algunas cuestiones de la segunda parte. Supuestamente, liberaron un cómic que cerró la brecha entre la octava entrega de Jason y esta película. Esta película fue titulada Jason va al infierno el último viernes, en lugar de viernes 13 parte 9 o algo similar, ya que este estudio solo tenía los derechos del nombre de Jason. En esta película, Jason es asesinado por el FBI y se presume muerto, pero luego su espíritu comienza a poseer a varias personas y nos terminamos enterando de que el asesino es un enviado del infierno. Sí, masacrando toda la mitología del personaje que fue creada hasta el momento. Al final de esta película, pudimos ver como Jason vuelve a su lugar de origen y su máscara queda tirada en la tierra, pero ahí se les ocurrió jugar un poco con la idea que se había rumoreado anteriormente. Se pudo ver el brazo de Freddy Krueger llevarse lo que quedaba del asesino. Esto se pudo realizar ya que New Line también contaba con los derechos de este personaje. El estudio seguía con la idea de innovar con Jason. Para esta película analizaron todo tipo de escenarios en el que Jason podría estar y fue ahí que salió la opción de El Espacio. Por lo tanto, necesitaban saltar en el tiempo. Querían a Jason en una ciudad futurista, pero era demasiado costoso y finalmente se redujo al espacio. A New Line Cinema le encantó tanto el guión que le dieron a la película tres veces el presupuesto de la película anterior, siendo la más cara de la saga. Sin embargo, durante la producción el presupuesto aún no era lo suficientemente grande para crear muchos escenarios y efectos. En esta película se rehicieron escrituras al guión para agregarle más comedia. Esto fue debido a que el humor había sido un elemento fundamental en el éxito de Scream durante esos años. El problema fue que esta película fue un fracaso crítico y financiero en su estreno inicial en los cines, tan solo recaudando 17 millones, pero hizo más del triple del costo de producción cuando fue lanzada en DVD y en ventas posteriores al cine. Estadísticamente, es una de las películas de Viernes 13 más exitosas. Los dos intentos de reinventar el personaje habían sido un fracaso para New Line. Fue por eso que escucharon a los fanáticos que habían quedado encantados con esa escena de Freddy agarrando la máscara de Jason y pedían un encuentro entre estos. Freddy vs. Jason Así que comenzaron a trabajar en este título. Lo primero que hicieron fue invitar a Wes Craven a participar, el creador de Pesadilla en Calle Elm. Y él no tuvo ni un poco de interés en sumarse al proyecto. Fue por eso que siguieron buscando una mente creativa que quisiera hacerse cargo del ambicioso proyecto. Se reunieron con más de 40 directores. Todos querían hacerlo, pero nadie les terminaba de convencer. Y fue ahí que surgió el nombre de un director que logró resucitar otra saga. Ronnie Yu, quien había sido el encargado de llevar adelante la novia de Chucky en 1998. La particularidad de Ronnie es que nunca había visto una película de Jason o de Freddy. Los fans claramente querían la vuelta de Kane Hodder como Jason. Incluso el actor se estaba preparando para esta película porque era un personaje que él amaba. Pero hay varias versiones de por qué no terminó participando. El actor le echó la culpa al nuevo director mientras que otros sostienen que New Line había pedido un nuevo Jason. A pesar de no participar, Kane fue el único actor que logró interpretar a Jason en más de una oportunidad. apareciendo desde la parte 7 a la 10 y es ahí que Ken Kirsinger ingresa al proyecto para ser el nuevo en interpretar al famoso asesino. La justificación del estudio es que este nuevo actor le podía brindar mucha más emoción al personaje. Pero quien estaba en el guión para regresar era la madre de Jason y claramente querían contar y ahora sí después de tantos intentos con Betsy Palmer. En esta película pudimos volver a ver sobre la vieja historia de Jason y hasta se inventó que le tenía miedo al agua. Incluso el agua lo convierte en niño respetando lo que vimos al final de Jason Takes Manhattan. La expectativa de esta película fue brutal. Durante la campaña de marketing se organizó una pelea en Las Vegas entre los dos personajes para promocionar la película. Y esto logró que el nombre de Jason volviera a estar asociado al éxito en las taquillas del cine porque la entrega número 11 de la saga lograría recaudar 116 millones. El éxito hizo que se plantearan varias ideas como posibles secuelas entre las que surgieron Jason vs Freddy vs Michael Mayer o vs Ash aunque finalmente ninguna vería la luz. Años después la idea de incluir a Ash se terminaría transformando en un cómic. El éxito del reboot de la masacre de Texas durante los 2000 fue lo que empujó a que las sagas eligieran relanzarse y Viernes 13 no iba a ser la excepción. Platinum Dooms se unió para desarrollar la nueva película. Querían la libertad de usar escenarios y personajes de las películas que eran propiedad de Paramount. Después de una disputa legal las empresas decidieron coproducir esta película. El personaje de Jason fue rediseñado como más territorial como un cazador alguien que no mata a la gente al azar sino que defiende su territorio de cualquiera que lo invada. El gran objetivo de esta nueva versión de Viernes 13 es reintroducir el personaje para una nueva audiencia y también para la vieja ya que es una historia que mezcla lo sucedido en las primeras cuatro películas originales de Viernes 13. No se anima a jugar con nuevos elementos. Finalmente el resultado terminó siendo bueno y la película logró recaudar 92 millones generando así que Platinum Dooms anunciara una secuela después del estreno en cines de la película. Pero después de un año sin noticias sobre la producción de la secuela el productor Brad Fuller confirmó a través de su cuenta de Twitter que la secuela se había cancelado. Sin dudas que la llegada de Chucky al formato serie y su tremendo éxito marcó un precedente. Es que la serie logró reacomodar una saga que parecía ya estaba totalmente arruinada y eso se buscará hacer con el universo de Jason porque ya está en preproducción Crystal Lake una serie producida por A24 y los hijos de John Cunningham que será una precuela de la Viernes 13 original y buscará contar los orígenes de Jason. No es el único título en el horizonte porque John está buscando realizar otro reboot de la saga. Sí, el director quiere volver a contar la historia que vimos en 1980 pero tiene un pequeño inconveniente. Es que Víctor Miller quien era amigo de John y fue el guionista de esa primera película luego de una pelea judicial logró quedarse con los derechos del guión de la primera película de Viernes 13 así que para hacer un reboot necesita de la autorización de Víctor y parece que la amistad no está tan bien como antes en el caso de que no lo consiga el director dijo que también tiene en mente un guión para una nueva secuela de la película original así que tendremos varios productos más del universo de nuestro querido Jason ahora te pido que dejes tu top 3 de películas favoritas de Viernes 13 muchas gracias por haber visto este video no olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos en la próxima